Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta. No olvides suscribirte, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera apoyas bastante a este proyecto de cambio. Amigos, a continuación les traigo un video en donde este tuitero llamado Tumba Burros fue a comparar la calidad de los suministros médicos que da el gobierno de Tamaulipas, que por cierto es panista, contra los que está dando el gobierno federal. Sin embargo, en el video van a ver claramente lo que es un montaje, lo que son noticias falsas, fake news, donde este personaje Tumba Burros, que todos sabemos que detrás de todo esto está el hijo de Calderón o el propio Calderón. Este personaje que van a ver el video es uno de los peores, de los más asquerosos, de los más rastreros, porque directamente él dice que va a aceptar cualquier contrato, cualquier pago, que sea para hablar mal de López Obrador, para atacar directamente al gobierno. Ya no tienen descaro absolutamente ninguno para decir que está en contra de López Obrador. No importa que haga bien las cosas. Pero ve el video, ve lo completo, gracias a Sin Línea MX, ve lo completo, está increíble donde se ve el descaro total. Va el video, nos vemos, suscríbete. Bueno, pues se nos está haciendo costumbre desmentir este tipo de fake news que existen en las redes sociales. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Estoy en una de las tres bodegas que vamos a visitar aquí en Tamaulipas. Nos hace dudar y nos hace preguntarnos, ¿es una bodega real? De ser el caso, ¿por qué personal sin autorización tiene acceso a estos insumos? Si podemos mandar a nuestros doctores y a nuestras enfermeras, así, oiga. A ver, a ver, a ver, creo que no entendió ni lo que dijo Gatell ni lo que dijo Andrés Manuel, así es que vamos a escucharlos. Nada más para que quede esto claro. Se especificó cuando se mandaron estos insumos, estas batas transparentes, por si usted se las encuentra en algún medio de información o las redes sociales, no tienen un uso clínico. Creo que lo tenemos que repetir otra vez para que lo entiendan. Lo que les recuerdo es, estas batas transparentes y los insumos que circularon ustedes, fotos, no tienen una indicación de uso clínico, es decir, no son para médicos y enfermeras que están en las unidades de salud. Vamos a dejar las cosas muy claras. Los gobernadores del PAN, en vez de estar destinando recursos para combatir el coronavirus, prefieren pagar una estrategia de comunicación que se dedican a hacer fake news con tal de llevarle la contraria al gobierno federal. No caigas en esto, abre bien los ojos, investiga y checa que la información sea real.